Hola chavos y piojos y piojas y niñas y niños que están en su casa, no importa de dónde sean, le estamos diciendo que ahora vamos a cantar una canción y ¿por qué estoy hablando así? No, nada más porque se me antojó. ¿A usted nunca le pasó, por ejemplo, que le pican un botón, aprietan un botón así y nada más no responde? O por ejemplo, abren el picaporte de la puerta y se casan y se quedan con el picaporte en la mano y nada más el picaporte no lo vean? O por ejemplo, ven que el papá, la mamá o ustedes mismos son los que le mueven a la llave del carro, del coche para ron, 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 que arranque y nada más no les hace. Bueno, hay días, hay veces en que las cosas no responden a lo que uno quiere. Esta canción habla precisamente de las cosas que no responden cuando uno quiere a lo que uno quiere, lo cual muchas veces está buenísimo. Entonces, con Martín, Tolichán, Chiriego, Pujomoji, Guitarra y Bajo, vamos a hacer Sal de Ahí, Chivita, Chivita. Entonces, todos los que están en su casa, por favor, preparados, porque vamos a bailar y a cantar esta parte que dice así. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de... Un momento, un momento, oigan, no están grabando en su... No están grabando, quiero decir, no están grabando, quiero decir, no están bailando en su casa, cobardes. ¡Bailen, eh! Vamos, y graben esto. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al palo para que pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al agua para que apague al fuego. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar a la vaca para que tome el agua. La vaca no quiere tomar el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. Que la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al hombre para que corra la vaca. El hombre sí quiere correr a la vaca. La vaca sí quiere tomar el agua. El agua sí quiere apagar el fuego. El fuego sí quiere quemar al palo. El palo sí quiere pegarle al lobo. El lobo sí quiere sacar a la chiva. Y la chiva sí quiere salir de ahí. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, Chivita, Chivita, sal de ahí de ese lugar. Bueno, ustedes, espero que la hayan bailado en su casa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Martín. Y hasta la próxima canción.